Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí dentro de las instalaciones de Medina Fight Club en donde bueno pues usted ya lo sabe, hace un par de días tuvimos una entrevista con ellos porque se fueron y trajeron excelentes resultados, se lo informamos a usted y les dijimos que les íbamos a dar continuidad a una competencia en el estado de Chihuahua y me encuentro con Rubén Medina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ernesto? Muy buenas tardes, noches ya Excelente, ¿cómo les fue por allá? La verdad fue muy bien, trajimos muy buenos resultados trajimos dos primeros, un segundo y un tercero dos primeros con Marlon Macías que es el más chaparrito que ya vieron en los videos anteriores él se trajo primero en su categoría y primero en una categoría más arriba o sea lo subí de nivel porque no tenía competencia con alguien y me dijeron que si lo podía subir y yo dije va, súbenlo vamos a aprovechar ahorita que se foguea un poquito más y la verdad se trajo muy buenos resultados se trajo primero y primero y Alejandro Cantú se trajo segundo con uniforme con kimono y tercero en Noji que es en uniforme con Chori y Likra Ok, bueno entonces al escucharte hablar Rubén y al tomar las decisiones que tomaste ya por lo que me acabas de decir bueno pues habla del desempeño y de la capacidad que tiene cada uno de ellos para enfrentar un tipo de cambios como esto o sea aquí en lo que es esta disciplina del Jiu Jitsu están capacitados para poder enfrentar esa situación como la que vivieron allá Sí, la verdad, sí, la verdad cuando me hablaron para hacer lo del cambio porque no tenía oponente me preguntan, oye pues Medina no tiene oponente de tu alumno pero tiene uno más arriba, 10 kilos más arriba que él y pues la verdad yo lo platico con mis alumnos siempre cuando hay un cambio así no es una decisión nada más mía yo lo platico, qué onda, mira está un peleador no tienes peleador, hay un peleador con 10 kilos más que tú hemos entrenado para esto y hemos entrenado para muchas más cosas o más cambios, si ganas, qué bien o muy contento, si pierdes el fogueo porque es más pesado y es un nivel más alto que tú y pues gracias a Dios y gracias al entrenamiento y el esfuerzo que ellos hacen y que me escuchan cuando están compitiendo pues nos fue muy bien en la competencia se trajo el oro en esa categoría Ok, entonces bueno, vuelvo a repetir lo mismo lo escucho hablar a Rubén, amigos que nos están viendo y también me imagino, me imaginé la escena Rubén hablando tú con ellos y decirles cuál era la situación y eso también da como resultado la comunicación que no nada más la tienes tú a través de lo que es la disciplina del Jiu Jitsu con ellos sino también la comunicación de amigos, de maestro a alumno porque pues ellos respaldan tus decisiones pero sobre todo que están de acuerdo entonces quiere decir que la formación no nada más es en el deporte sino también en los valores, en el respeto que se le tiene en este caso a la autoridad Sí, la verdad, mira, dentro de todo vemos lo que es la disciplina, vemos mucho lo que son los valores lo que es el respeto, la lealtad todo va de la mano aquí en la academia como yo a ellos lo respeto mucho, claro cuando estamos entrenando y hay un entrenamiento que realmente sí digo oye, la está regando, sí, ahí castigo y ahí regaño fuerte para que entren otra vez, que cambien el chip al entrenamiento de competencia pero cuando ya estamos en la competencia ya es comunicación mutua lo que es el entrenamiento que sea o ya la preparación ya para entrar a la competencia es de que hay mucha comunicación les explico a ver quién es el oponente lo observo, veo cómo se mueve, simplemente cómo calienta veo el físico del oponente y ya digo, va, ¿sabes qué? mira, vamos a trabajar esto, esto y ya empezamos a ver cómo empezar la lucha sí, cuando es en lo que son como en Jiu Jitsu sí, pero cuando es artes marciales mixtas y Muay Thai pues sí, tenemos que hacer un estudio de 30 segundos ya cuando empiece la pelea para poder estudiar a los oponentes para decir, ¿sabes qué? tiene debilidad aquí, debilidad de este lado pero la verdad sí, yo les pido mucho que me escuchen que me escuchen, lo más que me pueden escuchar si no me escuchen, que me hagan señas que no te escucho para ya empezar yo con señas, empezar a trabajar con ellos no nada más es hablar, es muchas veces la visión que me escuchen o me vean haciendo las señas para poder llevar una pelea más allá de nada más peleas a llevarlo a un triunfo ok, y precisamente a ello amigos que nos están viendo a el triunfo así como estos cuatro lugares que se trajeron de allá de Chihuahua son dos primeros me dijiste sí, fueron dos primeros, un segundo y un tercero excelente, bueno pues ya lo sé amigos que nos están viendo ahora van lo que queremos que también usted ponga mucha atención porque sus hijos pueden ser también parte de Medina Fight Club aquí en la capital del acero ¿dónde se pueden comunicar y redes sociales? se pueden comunicar en las redes sociales en Instagram o Facebook como Medina Fight Club o mi Facebook personal que es Rubén Medina o el celular que es 866-651-3389 muy bien, aquí en pantalla está apareciendo el teléfono así es de que no pierda la oportunidad porque aparte de enseñarles esta disciplina también los forman en carácter los forman en valores y obviamente como padres de familia pues es importante que tomemos en cuenta cada uno de esos aspectos para la formación precisamente de nuestros hijos algo que guste sagre no, pues la verdad los esperamos están interesados en formar parte de este gran equipo sí, porque siento que es un equipo fuerte un equipo que se motivan todos y un equipo que da resultados en las competencias comuníquense conmigo los esperamos aquí en el gimnasio que es Ciudad Deportiva con Avenida Cuauhtémoc y esquina con Ciudad Deportiva excelente, no hay pierde es el edificio de Noraleticia Rocha verdad, lo que la Ciudad Deportiva bueno, pues ya lo sabe aquí en Medina Fight Club lo esperamos Ernesto Cifuentes soy Coahuila David Arellano en las cámaras